Música Lo que acaba de pasar hoy, que es fundamental, es que por primera vez en dos años se ha presentado una iniciativa en donde activistas han arrastrado la pluma en donde defensores de derechos humanos han puesto básicamente qué es lo que quieren en la ley Nosotros estuvimos trabajando con el senador Cravioto desde hace ya varios meses y para garantizar lo que son las cuatro demandas del plantón 420 Esto es el cultivo libre, la posesión libre, el trato digno y espacios de consumo en igualdad Estamos viendo una ley que por primera vez en el mundo se empieza a hablar de consumo responsable Y lo hemos dicho desde el principio, si tú no reconoces el consumo responsable, ¿cómo vas a regular la cannabis? Pues llevamos dos años de resistencia aquí afuera Tenemos ya lo que empezó con una docena de activistas, es ahora una red a nivel nacional Tenemos muchos logros, son más de dos estados Tenemos dos espacios de consumo liberados de manera permanente aquí en la ciudad Este en el Senado, otro en frente a la Suprema Corte de Justicia A contraesquina del Palacio Presidencial Tenemos uno que es semipermanente que es en el Congreso de la Ciudad de México Este es el único espacio a nivel internacional donde hay un cultivo en frente a un edificio público Más de 7 mil plantas cultivadas, miles de usuarios Y nunca se ha tenido que llamar a una ambulancia o a una policía Entonces lo que estamos haciendo aquí es demostrar que somos consumidores responsables Y lo que va a pasar es que se van a dictaminar las dos iniciativas Tienen que contrastar Y nuestra esperanza y a lo que le estamos apostando es que cuando la gente vea una iniciativa que viene de derechos humanos Entienda por qué esta no es de derechos humanos La iniciativa de Monreal no defiende a las personas que usan cannabis La iniciativa de Monreal hace negocios, hace mercado Entonces lo que estamos pidiendo es que tomen en cuenta y empiecen a considerar esto que viene de la sociedad civil Vemos una ley que está una iniciativa que por primera vez contempla la postura de los campesinos Porque también en la mesa de negociación se sentó los campesinos de Tetecala, los ejidatarios Los que están cultivando ahorita y ejerciendo la defensa civil también en Morelos Nada más no es una ley, es un paquete Entonces está la iniciativa para regular cannabis Está una iniciativa para una amnistía Para todas las personas que están en la cárcel por menos de dos onzas Está también una iniciativa para cambiar el artículo 245 de la Ley General de Salud Que es la que establece los riesgos y la peligrosidad de la planta Está también un protocolo, un exhorto, un punto de acuerdo Para que las policías a nivel nacional empiecen a establecer protocolos Para evitar tratos discriminatorios y maltratos hacia los usuarios Por prohibirme el derecho de quererte marihuana Está también un punto de acuerdo con el